Estamos en un restaurante muchachos, vamos a comer y vamos a hablar mierda, vamos a hablar de ayer, vamos a hablar de hoy, vamos a hablar de la gran puta vida y vamos a hablar de lo que pasó ayer, pero pues bueno, primero, vamos a pedir la puta comida que tengo culo de hambre. Las que vas me buscan, me las voy a apoyar. Que putas, brother. Uy, que briccone la chave, nigga. Ey, tiene porno en el celular, tío. ¿Cómo estás, Camania? Bueno, ¿y ustedes cómo están, chiquitines? ¿Se vieron el stream ayer? ¿Qué estuvieron? Podemos decir varias cosas del stream de ayer. Primero, que el enano la rompió y fue el que mejor le fue, brother. Le robó el culo a piedra. Ey, el enano. Brother, a piedra lo puso a prender el enano, brother. Es la misma persona desde ayer, ese maricano habla. Oh, sí, bien. Ese marica está traumado, brother. Brother. Vio cómo todo pasa al frente de sus ojos tan rápido, huevones, marica todavía no logra entender qué fue lo que sucedió, pero... Oh, el culo, un enano, huevón. Si a la vez fue el enano y el venano también se perdió a dos, ¿no? A la vez. El nuevo el rey del IRL. Esperen, esperen. Les voy a contar un secreto. En realidad, nosotros siempre hemos sido los reyes del IRL. O sea, Chanti viene siendo una gran puta. Desde el duque. Así que quiero que vayan al stream de Chanti y lo reporten a ese incoeputa. Ustedes son sim, ñero. Brother. Brother, 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 brother. Brother, parce, este man que por qué dice que no me decía esa vieja que soy un sim. Papi, ¿usted no sabía que todo esto es planeado? Brother, nosotros tenemos guiones, nosotros somos actores, todo eso es show, espectáculo. Todo eso estaba guionizado que tenía que pasar. O sea, que la llorada después del stream también fue guionizado. Todo, brother, todo. Es que nosotros somos actores y ustedes, a ver, no lo entienden, pero parce... Uy, papi, esas lágrimas artificiales son... ¡Qué put...! Claro, brother, claro. No, brother, ni hablemos de esa mierda que eso me tiene más triste. Bro, esa monita por qué me volteó la cara, brother. Bro, pero por qué, hablando claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Poncemos. La intimidad, la intimidad. No, brother, me cubrió, brother. Pero, ¿por qué? Yo no entiendo, yo la verdad no entiendo. Brother, no, 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 es que todo el igueputa stream... ¿Jugó conmigo? Sí. ¿Jugó conmigo? Papi, vos con tu mente es muy duro. Sí, jugó conmigo en mente porque todo el stream decía... Él es mi novio, ¿eh? Hey, ¿sabes qué? Ahorita vamos a follar. Y mentiras me decía así. Pero después... No, no, no. Solo le... Solo... Marica... Mierda, me están explotando el culo en TikTok. Hay un igueputa clip de cientos de miles de visitas de como una villana es así. Ay, esa monita, pero... Digo que tenía mal aliento, bro, la verdad. Uy, no, jamás, brother. Yo siempre me meto como ocho mil chicles por el culo. Porque ese momento es decisivo, pero... Tenía culo de mal aliento y le ando... No, brother, jamás, jamás. Pero... Ey, esa monita tan linda, ¿no? Igualmente, a pesar de todo. A pesar, no importa un culo lo que pueda llegar a suceder. Esa monita está re linda. Sí, ok, bro. Sí, la monita tiene un flowcito como caniano, ¿no? Sí, sí, sí. Está como exótica. Está exótica. Está bonita. Me parece muy... A mí siempre me ha gustado así. Será que le escribo, bro, le hablo. Y hacemos un stream con esa diabólica. Un IRL cenando y hablando del por qué me rechazo. O nos buscamos otra. No, mentiras. En realidad, ya es parcerita. Ya es de las buenas. Solamente que, pues, bueno, muchachos. No sé, ¿no? En algún momento nos tienen que rechazar. O sea, en algún momento tenemos que ser... Tenemos que ser los malditos. Uy, no, ese man tiene mucho porno en este celular, bro. Es que mucho porno, Steve. Usted hacía así y salen como 3,000 páginas porno. Sí, 3,000. Only fans. Rubia 19, vergalargas.com. Es que vergalargas. Parce, la verdad es que me importa un culo. Esa viaja es a ser mi mujer. Y si me rechazo es porque está haciendo la difícil porque ya me desea. Ey, bonita, va a ser mía. No, mentiras, bro. Retirémonos de ahí. Ya me la hicieron muy fea. Bro, me follaron por el culo. Me humillaron. Bro, a ver, públicamente. O sea, ¿ustedes han visto esos clips? ¿Cuántas visitas tienen? Bro, ¿ustedes han visto los compartidos que tienen esos clips? O sea, bro, esos clips tienen miles de compartidos. Pura gente mandándole eso a los amigos diciendo Mira a esta hijueputa como lo rechazaron. Uy, bro, mi culo. Ay, Dios mío. Pero pues bueno, digamos que todo fue parte del show. Sí. Digamos que es parte del espectáculo, ¿no? Ey, estén pendientes al puto Instagram gonorrea porque la noticia que se viene es bomba. Solo les voy a decir que la Copa América nos la vamos a ver todos juntos, muchachos. Y ahí, a partir de ahí, y lo que sigue, todos nos lo vamos a ver juntos. Entonces, muchachos, métanse al Instagram. Estén pendientes de actuar las notificaciones porque vamos a hacer algo, hijo de puta gonorrea. Comenzó esta mierda. Pero pues bueno, marica, me pone muy contento porque luego hablamos de eso. Todavía no es el momento, pero, bro, en menos de dos semanas. Entonces, tranquilos. Solo estén pendientes de las historias de Instagram porque esa noticia es bomba. ¿Qué pasó con la hembra? ¿Con mi monita? Nada. Todo eso era actuación, muchachos. Eso era molestando. Es que nosotros, ey, les dije. Eso todo está guionizado. West escribe los guiones. Y él dice, hora y media del stream, toca tal, tal, tal. A Daren lo rechaza a la monita. A tal, tal, tal. Y entonces, en el guión salía que yo estaba así y que me tocaba que me rechazaran. Era como una bromita para YouTube. Pero, pues bueno, para que entiendan más o menos. O sea, ustedes creen que me van a rechazar. Esa mona estaba muy hermosa, hermanito. Ella va a ser mi mujer. Gracias, bro. Ella va a ser mi mujer. Pero no es que al comienzo son así. Ellas hacen las difíciles. Ellas hacen las kutiquis. Sí, esas lágrimas que de ayer no fueron en vano, bro. Papi, todo lo que yo ayer lloré. Todas las humillaciones que yo estoy recibiendo. Todas esas burlas. Todo ese desprecio. No va a ser en vano, se lo juro. Se lo juro, muchachos. ¿Seguiste hablando con ella? Normal, pero es que, a ver, yo no la conocí de ahí. Yo la conocí un día antes. Yo la conocí un día antes. O sea, miren. Pero no hablemos de ese día, bro, por favor. No, no vamos a hablar de ese día. Porque fue más lamentable. Esa monita sí que me ha destruido a mí, bro. Sí, huevón, qué putas. Pero bueno, parce. Ah, que les iba a contar. Y por puta, esa había mi karma. ¿Saben por qué? Porque se... O sea, me recuerda a la mujer con la que fue mi primera vez. Ella era muy parecida. Y yo me acuerdo que hasta se parecen en la personalidad. En el sentido de... Marica, son parchaditas. Son una chimba. Me gustan. Me dañó la vida. Sí, me arruinó. Pero ustedes, si se ponen a pensar, hace dos años, ¿se acuerdan el stream que yo hice con West y que hicimos con las mujeres, que habían un voleo, que, marica, que teníamos los trajes puestos y todo eso? Esa vez pasó lo mismo. ¿Se acuerdan la vieja que tenía novio? Esa vieja, marica, a mí, a mí también me rechazó el beso, ¿no? Según. Sí, creo. Pero tenía novio la idea, no tenía novio, bro. No, no, no. Pero estaba terminando con el novio, pero yo no sé qué, bro. Igual me hizo una fea. Pasó la misma mierda, brother. También la charla de West durante eso. Ey, tal, tal, marica, también siempre me la... Ah, yo la mamá con orrea. Y, brother, pasó lo mismo. Me rechazó la vieja. West me defendió y, bueno, al final me... No, al final, en la primera vez yo no me la desee. Y en esta vez, pues, más que... Lo que pasa es que... No sé, ya no quiero hablarte de eso. Y adentro de todos los días me confirma que sí le estamos gustando a los hombres. Uy, bro, yo creo que como albergue y ya toca. Ya es mucho sufrimiento. ¡Ya! O sea, ya. Parce, ¿saben qué? Es que esta ciudad, esta ciudad de Medellín es mágica en el sentido de que... Uy, parce, parce, aquí en esta hijueputa ciudad usted levanta una piedra y salen cinco mujeres hermosas hasta la chimba. Entonces, es muy chimba. Entonces, la verdad, estos días lo hemos pasado bueno, ¿no? Marica, viven que a mí en Instagram, en el explorar del Instagram, a mí siempre me salía una zunguita. Siempre me salía la misma mujer. Usted sabe que en el explorar de Instagram salen los mejores culos del mundo, papi. Usted cuando se mete a Instagram y se mete a la lupita para buscar algo y le salen todos esos culos estrambóticos, brother. Ahí usted se queda ahí y uno se pierde. Uno no se puede meter a esa lupita, bro. Sí, sí, sí. Uno no se puede meter a la lupita. Uno se queda ahí y se pierde. Por falta mental no hagan, muchachos. Y se pierde, y se pierde. Bueno, yo siempre había la misma, ¿sí o qué? Y aquí en Medellín me la encontré en una rumba y estábamos hablando y tal, pero tenía novio. Eso también es una mierda, weón. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la maricada, pues, con las mujeres hoy en día? Porque todas tienen novio, brother. Y si no tienen novio, le voltean la cara a uno. Estoy cansado de esta puta mierda. Estoy cansado, weón, weón. ¿Y vos pierdas? ¿Tenés novia? No, brome la quitaré enano. ¿Qué sentiste cuando el enano te quitó la novia? Nada. Al principio sabía que era un sacrificio, pero ya después salió mal el sacrificio. Uy, brother, es que es algo suave. O sea, vos siempre vas a poder contar con un enano, no vas a hacer un culo. Uy, papi, a lo ven, usaba para tanta vergüenza en todo el planeta tierra. Este tiene como el travesti. Ahí. Bueno, eso me mató, mató, mató. Me mató, mató. La rompió, la rompió, la de duro. Y nada, volveremos pronto. ¿Ya compraste el buen oro? Marcia, ya. Cállense la boca, viejo. Uy, sus maricas son muy gays, bro. Yo la verdad no los he visto todavía bien, pero yo sé que sus maricas de verdad sí follan, brother. Yo me voy de la casa y se quedan ellos solos. Y hacen fiesta, parcia. Marcia, vos sabes que tenías el grupo, ¿por qué te excluís? Ayer no le estabas pidiendo que se cura Alejandro. Así es, está celoso porque ese marica siempre le ha gustado a Chanti. Y ver qué hora a Chanti está chingando es conmigo. Marica no soporta. No, lo viene, marica, y va, marica muy celoso, ¿no? Muy celoso. Tranquilo, papi, que me chingúes para cualquiera los dos. ¿Ustedes vieron cómo llegó Chanti y Piedra y empezamos a hablar de todos los temas? Pene, mierda, así es que eso es siempre así. Sí, bro, ¿por qué? O sea, estamos hablando de otras cosas, vos dices. Estamos hablando de cosas normales. Pero, 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 ¿por qué? Chanti, una pregunta. ¿Vos pelearías en Street Fighter 3? Sí, yo pelearía. Pero ahorita Chanti me acuerda a su Pakistán Day. Estamos pegándole puños a esa máquina. No, pero es que se me acuerda a la bolsa. Sí, 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 sí. Nada más llegaba como hasta dos mil quinientos. Uy, ese marica muy chinchero. Llega cuatro mil doscientos. ¿Había una máquina para dar puños? Sí, estabas. ¿Y cuántos puntos hiciste? Cuatro mil doscientos llegué. ¿Y cuántos era el máximo? Seis mil novecientos. Nada más llegué una brilla, bro. Le pegó por ahí treinta puños y nada más llegó una vez a eso. No, pero era porque no le había cogido el tiro, bro, ¿me entiendes? Claro, claro. Porque todas las cosas tiene una... Mentira, desde el primero llegué a cuatro mil quinientos. ¿Sí? ¿Voy hiciste más puntos que yo? Sí, sí, me hiciste más puntos que yo. No, pero es que marica... Tira más baja, ¿me entiendes? Es una persona que ha aprendido mucho a las adversidades. No mentiras, pero la chimba no ha maquinado. Claro. Leandro, yo creo que la madre me ha alcanzado ese ranking mundial. Yo creo que la madre me ha alcanzado ese ranking mundial. Bueno, la daña. Así como lo de la gombol. Sí, así que la... El record estaba en 6 mil ochocientos. ¿Te la volteé a la mierda? En Pereira había uno y le pegué y esa mierda llegó. Chimba a la dos cosas. Ah, bueno, pues el cortachón. No, chimba a la dos cosas. Ah, sí, ya, parce, son muy grandes, pues. Qué risa. Qué fuerte, pero el king. Ay, pero mira, te leemos de eso, que estén hablando otra vez de romperse el culo en tus ojos. Es que... Ay, mira, 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 mira. Mira, tocó el tema. De la nada empezó a hablar de romper el culo. Ay, dale, dale, mi culo. Vicente se deja llevar, es que marica se deja llevar, pero no lo para nadie, bro. Saludos para todas las babies de Latinoamérica. Chau. Si es. H子ã. Vámon. Duco. Vivión. Duco. Duc 목 courses de la investigación, Pied auto. Tu maestro. DD Eli. Chega. Says habe. Duco.